Un equipo de Teleantioquia Noticias acompañó a las autoridades en Santa Rosa de Osos, en el norte del departamento, a realizar controles en diferentes corregimientos y veredas. Escuchen, en tan solo un día se realizaron más de 45 órdenes de comparendo. Al empezar este recorrido en el corregimiento de San Pablo y San Isidro, las autoridades realizaron diferentes llamados de atención por la falta de tapabocas y poco distanciamiento social. La gente a veces como que se confía un poco por lo que no usa el tapabocas, el tapabocas lo usamos pues como a veces muy de vez en cuando. Otro factor que se identificó en el recorrido de control fue la movilización de personas en sus vehículos sin tener los respectivos permisos. Por parte de la Secretaría se elaboraron 42 órdenes de comparendo y 15 vehículos inmovilizados por las diferentes infracciones y en especial por aquellas transitar sin la autorización respectiva. Otro caso de desacato a los diferentes decretos presidenciales de la cuarentena se presentó en la vereda Playa Larga, donde en este establecimiento público al parecer estarían consumiendo licor más de 30 personas. Al notar la presencia de las autoridades, estas personas incluso se escondían en algunos arbustos. Dando como resultado la imposición de alrededor de 30 órdenes de comparendo para las personas por violación al decreto municipal de pico y cédula. Las autoridades locales manifestaron que este tipo de controles se seguirán realizando en las diferentes veredas para prevenir la llegada de la COVID-19 a este territorio. Desde el municipio de Santa Rosa de Osos, informó Milton Arbeláez, porque en Teleantioquia Noticias, la región se siente. ¡Gracias!